El delegado del IMSS, Jorge Méndez Vález, informó que en los últimos meses ha incrementado hasta en un 20% las consultas en las clínicas de esta institución, principalmente las enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Las enfermedades gastrointestinales que pueden ser virales o infecciosas bacterianas, pues sí, hay un incremento, hay mayor consumo de líquidos, mayor consumo de alimentos en la vía pública y enfermedades respiratorias o de las vías aéreas superiores, que con el cambio drástico de grados, en un día tenemos 10 grados de diferencia en un rato, esto a los menores de 5 años y adultos mayores, pues impacta en su salud y se ve reflejado en una presencia del 20% de incremento en las consultas. No hay una situación alarmante de ninguna manera. El funcionario recomendó a la población evitar consumir alimentos en las calles y cuidar en especial a los menores de edad y adultos mayores para evitar este tipo de enfermedades. La recomendación de evitar consumir bebidas en la vía pública o alimentos en la vía pública que puedan llevar a un trastorno gastrointestinal. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Merli Gómez, Notivisión.